En coordinación con la Fiscalía 52 especializada de extinción de dominio, realizamos una gran operación, ocho bienes inmuebles, se les aplicó ciertas medidas cautelares, se hizo ocupación por parte de la SAE, esta es una red que venía delinquiendo desde el año pasado, la denominada Operación Troya, esta es como una segunda fase que se realiza a través de un alias Culebro, quien se encuentra con medida de aseguramiento en la cárcel La Blanca, este sujeto seguía delinquiendo al interior de la cárcel y seguía realizando esta actividad de venta y microtráfico, estaban ubicadas en la Plaza de Mercado, en el Barrio Comuneros y en la Galería. Estas viviendas estaban avaluadas en más de 1.500 millones de pesos, creeríamos que es una suma bastante importante. Ha venido realizando policía en Manizales para no dar tregua y dar como ese parte de tranquilidad también a la ciudadana y pues darle un mensaje también a estas redes que están traficando, es que nosotros no vamos a permitir que esta clase de actividad se siga presentando en la ciudad de Manizales. Gracias. 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 Gracias.